¿Qué es el Consejo de Empleo? Significa que esta experiencia es una experiencia muy entrañable, muy querida por la gente y, además, por algo tan sencillo, porque los resultados que se obtienen son importantes en cuanto a la inserción laboral. Por lo tanto, para Fuenlabrada es un reto importante el hecho de que se esté haciendo en nuestra ciudad esta primera lanzadera. Espero que también en el futuro podamos extenderlo a más vecinos y vecinas y que, además, se enmarca dentro de los objetivos que tenemos en el Centro de Iniciativas para la formación y el empleo de nuestra ciudad, que es donde, lógicamente, estamos haciendo en este momento muchos proyectos muy innovadores en todo lo que tiene que ver con la inserción laboral. ¿Qué es una lanzadera? Es un equipo de desempleados voluntarios, visibles, activos y solidarios. Vosotros les habéis dado hoy la visibilidad. Barclays les da, Fundación Barclays, Barclays, la financiación del coste. El ayuntamiento pone en las instalaciones y la Fundación Santa María la Real ha puesto el invento, la filosofía y la metodología. Antes, en las escuelas-taller, jóvenes aprendían un oficio restaurando. Es decir, jóvenes restauraban monumentos o los asociaban. Ahora la lanzadera, personas restauran a personas. ¿Y cómo se restauran? Saliendo de casa. Lo más difícil en el desempleo es, o lo peor, es el aislamiento. Mandas currículos, no te contesta nadie, no consigues una entrevista y entras en un círculo vicioso. Y un círculo que incluso afecta al coco. ¿Qué tiene la lanzadera? Sales de casa para ayudar a otros. Una persona que sale de casa para dar lo que sabe, el afecto que tiene a otros que son desconocidos, pero que tienen su mismo problema, ya está salvada. Entonces, dentro de la lanzadera, con un profesional, con un coordinador, que normalmente ha salido de una lanzadera como participante, lo que se hace es entrenar. ¿Para qué? Para encontrar trabajo.